Hola, soy Andrea Giralde-Jalles y te doy la bienvenida a este primer vídeo de ideas claves de la unidad 3 del curso Habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. En esta ocasión trataremos de una habilidad muy importante en nuestra labor como docentes y en la vida de los estudiantes, la adaptabilidad. Imagina que la escuela fuese como un parque de atracciones y te preguntáramos qué atracción representaría mejor el día a día de un educador. ¿Cuál elegirías? ¿Un tío vivo o una montaña rusa? ¿Por qué? Puede que no todos coincidamos en la respuesta, pero nosotros elegimos la montaña rusa porque la asociamos a los cambios continuos, a los imprevistos y a la importancia de mantener la calma y reaccionar más o menos rápido para seguir avanzando. Hay, obviamente, cambios de mayor calado que son más lentos, como la necesidad de transformar un modelo educativo que muchos consideran caduco. Cualquiera sea el caso, nuestra adaptabilidad puede ayudarnos a no quedar paralizados o a no evitar los efectos negativos de la resistencia al cambio. Pero, ¿qué es la adaptabilidad? La adaptabilidad es la capacidad cognitiva, conductual y o afectiva de amoldarse fácil y rápidamente a situaciones o circunstancias nuevas, diversas o variables y tal como sucede con otras especies, es una capacidad clave para los seres humanos. A todos nos gusta pensar que somos adaptables, que no necesitamos aferrarnos a las rutinas, que estamos dispuestos a afrontar los desafíos o que no nos quedamos paralizados cuando cambian las reglas del juego o sucede algo inesperado. De hecho, si preguntamos a la gente que te rodea si se considera adaptable, lo más probable es que la mayoría diga que sí. Y es cierto que todos tenemos la capacidad de ser adaptables, de otro modo sería muy difícil sobrevivir. Con más o menos facilidad, a lo largo de la vida nos adaptamos a la escuela, a las relaciones, a los distintos trabajos, etc. Y al hacerlo, conseguimos vencer nuestra tendencia natural, que es la resistencia al cambio. Sin embargo, cualquiera sea el grado de adaptabilidad de una persona, siempre hay un margen de mejora. Y mientras más oportunidades tengamos para ir más allá de los límites y para exponernos intencionalmente a situaciones que estén fuera de nuestra zona de confort, más fácil será desarrollar nuestra adaptabilidad. Quizás estés pensando que ser adaptable equivale a ser flexible, y de hecho la flexibilidad es una cualidad básica de la adaptabilidad. No obstante, ser adaptable supone algo más. Implica mantener la calma, persistir ante las dificultades, aceptar la incertidumbre, asumir nuevos retos sin pensar demasiado o estar abierto a las novedades y a los imprevistos, evitando hacer declaraciones infundadas tales como, esto es imposible, o yo nunca podría hacer esto. En otras palabras, ser adaptable también supone estar dispuestos a ir más allá de lo que creemos que es posible o somos capaces de hacer. Hay quienes piensan que adaptarse a lo que sucede en cada momento es una muestra de debilidad. Sin embargo, la capacidad de ser flexible, de transigir y adaptarse al cambio puede ser la clave del éxito en muchas situaciones y contextos educativos. Ahora, detén el vídeo y piensa durante algunos segundos. En una escala de 1 a 10, en la que 1 es con mucha dificultad y 10 es con mucha facilidad, ¿cómo te adaptas generalmente a los imprevistos y a los cambios de más envergadura? ¿Qué te ha sorprendido al valorar tu nivel de facilidad para adaptarte? ¿Piensas que es igual en todas las situaciones? ¿Te gustaría hacer algo para ser más flexible? ¿Cuál sería la ventaja? Detén nuevamente el vídeo para responder a estas preguntas. Como docente, seguramente puedes reconocer la importancia de la adaptabilidad en tu profesión, puesto que la enseñanza implica prestar atención y gestionar cambios e imprevistos que se suceden de manera constante en el aula y en otros contextos escolares. Te invitamos a considerar estos ejemplos. Responder a las necesidades individuales de cada estudiante, ajustando el ritmo de la lección, adecuando actividades o buscando recursos alternativos para explicar o ilustrar mejor algunos puntos claves. Adaptarse para hacer frente a situaciones inesperadas en el aula, regulando emociones tales como la frustración, la ira o la alegría, manteniendo la calma o pensando en opciones alternativas para resolver los problemas. Acomodarse a situaciones diversas, por ejemplo, un cambio de centro, un nuevo plan de estudios, una modificación repentina en los horarios o una estrategia para resolver un conflicto con un estudiante. Interrumpir una lección antes de finalizarla, reprogramar una clase o condensar el contenido cuando el tiempo apremia. ¿Te has visto reflejado en alguna de estas situaciones? ¿Eres capaz de imaginar otras similares? Si lo deseas, detén unos segundos la reproducción para contestar. ¿Preparado para seguir? Si es así, acompáñanos mientras avanzamos hacia el final de esta presentación. ¿Recuerdas el número elegido al comienzo de este vídeo para medir tu grado de adaptabilidad? Aunque desconocemos la respuesta, lo importante no es cuán abajo o arriba de la escala estés en este momento, sino el hecho de que sea cual sea el resultado, la adaptabilidad es como un músculo que se puede ejercitar y por tanto seguramente hay un margen de mejora. ¿Pero por dónde empezar? La respuesta a esta pregunta es sencilla, porque las oportunidades para ejercitar la adaptabilidad son infinitas. De hecho, todos nos enfrentamos de manera más o menos regular a situaciones que nos permiten hacerlo. Considera, por ejemplo, algunas de estas posibilidades. Cambiar la rutina que mantienes cada vez que entras en el aula. Aprender algo nuevo. Probar un nuevo método de enseñanza. Cambiar la disposición del aula. O enfrentarte con buen ánimo y con calma a una situación inesperada. ¿En qué otras opciones puedes pensar? Decía Darwin que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora para incrementar tu adaptabilidad? ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora? Gracias.